¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. ¿Cómo les fue ayer con todo el desastre que hubo? Espero que nadie de ustedes tenga nada que lamentar. Yo hoy en la mañana me fui a dar una vuelta por los lugares por donde acostumbro pasar comúnmente todos los días. Y esto fue lo que me encontré. Vénganse, los invito. Son las 8 de la mañana del viernes 18 de octubre de 2019. Y este que es uno de los principales avenidas, está completamente vacía. Ahí enfrente, atrás de ese camión, es el Congreso. ¡Suscríbete al canal! Estos vehículos que están aquí ya vinieron y los acomodaron hacia la orilla porque en realidad estaban atravesados. Aquí les voy a poner el video original que lo grabamos nosotros también y fue el que pudieron ver en Milenio. Este colegio que está aquí en la colonia de las quintas está cerrado. Pues me imagino que los papás ni de locos iban a traer a sus niños a la escuela el día de hoy. La ciudad en sí está al 90% paralizada. Hay muchísimos locales cerrados. Las calles están solas. Con un winch se quisieron llevar el cajero del Banamex de las quintas. Pues obviamente el banco está cerrado. Aquí pueden ver que abren de 9 a 4, pero pues hoy no. Le pusieron el winch y le dieron un jalón. Las farmacias que por lo regular nunca cierran, hoy están cerradas. No hay nadie. O sea, negocios chicos y grandes, todos o la gran mayoría están cerrados. Excepto el Dr. Simi, estos cuates se puede caer el mundo y no cierran. Siempre van a estar ahí. Este es el escenario a las 9 de la mañana de un viernes en una de las colonias con mayor tránsito de la ciudad. Esta es una colonia muy comercial. Fue residencial hace tiempo, pero ahorita ya es muy, muy comercial. A ver. Aquí no hay nadie. El banco está completamente cerrado. La casa de cambio enseguida, el otro negocio. Bueno, esos quebraron hace mucho. Pero la papelería, el de los desayunos, todos están cerrados. Este es el Bancomer de la isla. Pues tampoco abrió. Ahí está. Los cajeros se sirven, pero el banco no abrió. Burger King también está cerrado. Cars Junior tiene su servicio cerrado. Starbucks también tiene las cortinas abajo. El negocio de los cacahuates, ese sí abrió. El negocio de los cacahuates, ese sí abrió. Chico que tiene su buen división. $8grid que tiene surale. ¡Un saludo. ¡Un saludo. Gracias por ver el video.